Tras guardar un prudente silencio que ha durado prácticamente una semana, esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación la portavoz y concejal del PSOE oriolano, Antonia Moreno, para valorar los últimos acontecimientos ocurridos en el consistorio tras el registro efectuado por la Policía Nacional el pasado martes y tras la imputación de tres concejales del Partido Popular por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, entre otros. La socialista ha asegurado que no se ha sorprendido de esta actuación policial y judicial ya que se veía venir y ha recordado las numerosas denuncias que el PSOE ha realizado en los últimos tres años. Antonia Moreno ha adelantado que no va a emprender una cruzada judicial contra el Partido Popular ya que no son jueces sino políticos, pero Antonia Moreno sí que ha querido ser muy firme a la hora de pedir que quien la haga la pague, caiga quien caiga. ¿Hay alguien en Orihuela que se sorprenda de lo que ha ocurrido en los últimos días? Yo creo que la respuesta es que no. No hay un solo ciudadano en Orihuela al que le haya sorprendido lo que ocurrió el martes pasado en el Ayuntamiento de Orihuela. Hemos considerado estos días pasados que no eran días de hacer leña del árbol caído ni que eran días de hacer reproches. Todo lo que teníamos que denunciar al respecto, el Grupo Socialista lo ha ido denunciando desde hace más de dos años y lo hemos ido denunciando para quien nos ha querido escuchar, que unas veces han sido muchos y otros han sido pocos. Decimos hoy con toda rotundidad que no vamos a emprender una cruzada judicial contra el Partido Popular porque nosotros hacemos política y no somos jueces, ni somos policías, ni somos fiscales. Y hacemos política teniendo en cuenta que ante determinados acontecimientos solo hay un lado posible en el que posicionarse, que es al lado de la ley. En el lado de la ley. Y vamos a hacer esto siempre sin titubeos, con firmeza y diciendo ya y para siempre que quien la haya hecho, que la pague. Caiga quien caiga. La dirigente socialista de Orihuela ha responsabilizado de todo lo que ocurre en el Ayuntamiento a la alcaldesa del municipio, a Mónica Lorente. Según la socialista, ningún concejal toma ni ha tomado ninguna decisión sin el consentimiento de la alcaldesa, que es para los socialistas la responsable política de todas las irregularidades que se les imputa a los tres ediles populares. Estamos convencidos de que ni un solo concejal en el Ayuntamiento de Orihuela ha tomado ninguna decisión sobre adjudicaciones ni contrataciones sin el conocimiento de la alcaldesa, doña Mónica Lorente Ramón. Así lo atestiguan ellos mismos reiteradamente cada vez que les hemos reprochado o hemos cuestionado alguno de sus actos. Doña Mónica Lorente Ramón, alcaldesa de Orihuela, es quien dirige y conoce y consiente todas y cada una de las actuaciones de sus concejales. Es por eso que consideramos a la alcaldesa de Orihuela responsable política, al menos, de todas las presuntas irregularidades que se producen en la gestión municipal. Asimismo, la socialista ha pedido hoy el cese de militancia y de cargos a los concejales que el pasado viernes fueron imputados por el juez dentro de la operación Brugal, Ginés Sánchez La Rosa, Manuela Badía y Antonio Rodríguez Murcia. Es responsabilidad política de la alcaldesa y así se lo pedimos desde el PSOE de Orihuela, cesar de militancia y de sus cargos a los concejales imputados por delitos tan graves, presuntamente implicados en hacer cosas ilegales a cambio de dinero. Que es en lo que se resume el conjunto de las imputaciones que tienen estos concejales. Hacer cosas ilegales a cambio de dinero. De no hacerlo, de no cesarlos en el ámbito de sus competencias, es ella, secretaria general del Partido Popular Alicantino, quien tiene que rendir cuentas a los ciudadanos de su inacción o de su silencio. También ha anunciado Antonia Moreno que en caso de confirmarse todas las irregularidades que se están investigando en los juzgados, pedirá la convocatoria de un pleno extraordinario para solicitar la retirada de la concesión de las basuras a la UTE Orihuela Gran Ciudad, formada, como saben, por las empresas Liasur, Gobancas y Sufi, empresas de las que Antonia Moreno continúa afirmando que sigue estando detrás Ángel Fenol. Cuando digo que la alcaldesa Mónica Lorente es responsable de todas las decisiones que se toman en este ayuntamiento y responsable de todas las decisiones en relación con las adjudicaciones y las contrataciones que hacen sus concejales, también es que lo dice ella misma. El día 2 de octubre del año 2008, el año 2 de octubre del año 2008, adjudica a la UTE su filia surgo bancas la recogida de los residuos sólidos del municipio de Orihuela. Todos ustedes saben que fuimos absolutamente contrarios a esa adjudicación. Una adjudicación que hemos denunciado, que ella había maniobrado, y lo repito, para dejar de cierto un concurso y poder adjudicárselo a quien se lo adjudicó, que repito, con todas las letras, y no me escondo ni me he escondido, se llamaba y se llama Ángel Fenol Pérez. Pero ella, ese mismo día que le reprochamos eso, dice que ella no calla, que Ángel Fenol se presentó y perdió el concurso. No, señora Lorente, no. Ángel Fenol se presentó y ganó el concurso. Y ahora, una vez lo dije, después de todo lo que ha ocurrido, lo que no sabíamos pagando, lo sabemos gratis. La líder del PSOE de Orihuela ha comparecido en la sede de su partido sola ante los medios de comunicación. No ha evitado ninguna pregunta de los periodistas. Antonia Moreno ha querido aclarar y defender su silencio la pasada semana mientras se producían los registros en el Ayuntamiento Oriolano, las detenciones de tres concejales y sus posteriores imputaciones. Ha querido ser prudente durante estos días y hoy también, aunque sí que ha adelantado, que espera más noticias referentes al caso Brugal, posibles nuevas imputaciones e incluso detenciones. Por la envergadura del sumario, por todo lo que hemos ido denunciando estos años, por todo lo que hemos conocido y conocen además los compañeros de los medios de comunicación, es mucho tiempo, son muchos meses, son muchas irregularidades, no nos queda más remedio que pensar por puro sentido común que quedan muchísimas más cosas que saber.